¿Qué son las manchas que tiene Luca Onestini en algunas partes de su cuerpo y en especial en sus piernas? Pues bien, se trata del vitíligo, una afección en la que la piel pierde sus células pigmentarias. Esto puede provocar manchas descoloridas en diferentes áreas del cuerpo, incluidos la piel, el cabello y las membranas mucosas. El vitíligo es una enfermedad que causa la pérdida de color de la piel formando manchas blanquecinas. ¿Visteis la línea de la vida de Luca Onestini? ¿No? Pues os voy a contar lo que contó en ella. Luca Onestini confiesa en la línea de la vida cómo aceptó la enfermedad que padece en la piel. Luca Onestini ha desvelado en su línea de la vida de Secret Story el consejo impagable que le dieron sus padres cuando siendo un niño le empezaron a salir sus primeras manchas en las piernas. Además ha contado en la casa de los secretos que de pequeño sufrió bullying en la escuela. Así es, Luca Onestini siempre ha hablado de la enfermedad que padece en la piel con total naturalidad, pero este martes en Secret Story, Cuenta Atrás, ha profundizado sobre este tema que marcó su infancia. El hermano de Gianmarco Onestini ha hecho su línea de la vida y se ha sincerado con Carlos Sobera sobre cómo afrontó con 11 años conocer que sufre vitíligo, una carencia de melanina que produce manchas blancas en la piel. Luca ha explicado que en primaria empezó a tener estas manchas en sus piernas y brazos y que, al principio, le preocupó. Yo tengo vitíligo, pero mis padres me enseñan que las cosas de las que hay que tener vergüenza son otras. Estas son las palabras de Luca Onestini frente a la pizarra de su línea de la vida. Para el italiano nunca han sido sus manchas un hándicap para lograr sus sueños. Es más, son una de sus señas de identidad. De hecho, se convirtió en Mister Italia en 2013 con sus manchas. Pero no fue el vitíligo lo que más hizo sufrir a Luca Onestini siendo un niño. Yo sufrí bullying y fui un niño gordito en la escuela. Afirmó Luca sincerándose en su línea de la vida. Ahora, Luca es una persona que tiene más que superada esa etapa tan dura, pero sí que le queda algo dentro y es que odia que le llamen agresivo. Me duele mucho que me digan adjetivos como agresivo. Toda la gente agresiva me molesta y estoy lo más lejos posible de esta palabra. Esto es lo que explicó el concursante de la Casa de los Secretos. No solo de su niñez ha hablado Luca, sino que también ha hablado de su sueño frustrado para ser futbolista profesional por varias lesiones que le marcaron su vida. ¿Y del amor? ¿Cómo está el corazón de Luca? Luca ha confesado que no se siente preparado para volver a enamorarse. Yo creo que para arreglar un corazón, antes necesitamos tiempo. Yo estoy disfrutando de todo. Estoy intentando no pensar un montón de cosas. Unas palabras que seguramente destrozarían a Cristina Porta si las escuchara. Como podéis ver, Luca Onestini no pudo ser más sincero ante la pizarra de la línea de su vida. Pues bien, si quieres estar al día de todo lo que pasa en el reality de la última tentación y en la Casa de los Secretos Secret Story, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo.